El fiscal general compareció ante la Comisión de Fiscalización que investiga el caso Odebrecht. Baca Mancheno ratificó que por la reserva del caso no se pueden revelar mayores detalles de las investigaciones, pero la Asamblea busca sustentar sus pruebas para impulsar un juicio político en contra del contralor que está involucrado. El fiscal llegó a la Asamblea para anunciar que por los acuerdos firmados con Brasil y las indagaciones que se impulsan en Ecuador, los detalles de la investigación en el caso Odebrecht deben seguir bajo reserva. Este convenio por esta disposición legal es reservado. Es reservado por la misma razón por la que tienen que mantenerse en reserva las actuaciones que realiza la fiscalía en indagaciones. Entregó datos generales del avance de las investigaciones. Dijo que la información entregada por los delatores de Odebrecht deberán ser corroboradas en Ecuador. Porque el delator puede decir lo que quiera decir y el fiscal no puede tomar eso como una rueda de molino y tragárselo como que fuera una hostia y decir, ah, es que como el delator dice esto, entonces sí debe ser cierto. Que no existe ninguna lista de involucrados y que la fiscalía hará todas las gestiones para que los responsables sean sancionados. De que nos dejen hacer un trabajo técnico, de que nos dejen hacer un trabajo que permita efectivamente llegar donde los corruptos, detenerlos o extraditarlos. Tras la intervención que duró más de una hora las preguntas, este legislador mostraba su extrañeza en torno a la famosa lista de Odebrecht. En fechas anteriores del expresidente de la república manifestó de que ya se conocía quienes están involucrados en el tema de Odebrecht y que inclusive estaban vigilados. Y como es que ahora se nos dice que no hay tan lista, entonces habrá que llamarle al señor expresidente a que nos diga cuál es la lista, porque él conoce. En su discurso se está trayendo a este debate temas que no vienen al caso mencionando tan siquiera al expresidente con la posesión de una supuesta lista que ha quedado absolutamente claro. No existe. La legisladora Mae Montaño iba más allá. Solicitaba al fiscal revelar el nombre del alto funcionario que habría sido el nexo de Ricardo Rivera, hoy detenido por la fiscalía y que influía para obtener coimas de la empresa brasileña. El acta habla de un funcionario público. Puede haber un acta de formulación de cargos, de inicio de una instrucción fiscal, donde hay un genérico de un funcionario público que no tiene ni nombre ni apellido. Es que el señor Rivera no dijo quién es su sobrino. Tras esto, los ánimos en la comisión se caldeaban. Asambleísta, le doy por concluido su tiempo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Me faltaba el respeto a alguien? No es dictatorial, eso lo establece la ley. Mae Montaño traía a colación un símil que el mismo fiscal había utilizado minutos antes para explicar las supuestas conexiones de Rivera. Si una persona dispara contra un ave y a esa ave están en un cordel, otras nueve más, las otras nueve van a volar. Y yo digo, disparar al tío no permitirá que el sobrino se proteja. Así, la comparecencia del fiscal concluyó, se espera que la comisión vuelva a reunirse este próximo lunes para seguir analizando el posible juicio político por el caso Odebrecht. Informo Javier Gallo.